El arte nos permite hacer memoria y contar nuestra historia y nuestro presente mediante diferentes expresiones. Bienvenidos a un nuevo episodio de Prisma, la cultura que nos ilumina, una coproducción conjunta entre Tele Sur y CGTN en español. En la próxima media hora conoceremos parte de la cultura milenaria de China y de la diversidad de América Latina. Soy Pan Jingjing y desde nuestro estudio en Beijing, China, contactamos con nuestra compañera Janet Pérez, quien se encuentra en Venezuela. Hola Janet, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Yin Yin, un gusto volvernos a encontrar en este espacio. Reciban nuestro cariño desde la sede de Tele Sur en Caracas. Y con un saludo que abra caminos, damos la bienvenida a quienes nos ven y acompañan en este nuevo viaje de exploración por el quehacer cultural de China y América Latina. Muchas gracias Yanet por compartir con nosotros creaciones y tradiciones de Latinoamérica y el Caribe. Recuerdan los históricos hallazgos de las ruinas Sanzhintui que tanto asombraron a historiadores e investigadores. Los descubrimientos de máscaras, entre otros artefactos, ayudaron a dibujar una imagen más diversa de la civilización china, a revelar información desconocida hasta entonces. Ese fue uno de los diez principales descubrimientos arqueológicos que tuvieron lugar en China en 2021. En esta edición les invitamos a repasarlos. Janet, cuéntanos por favor qué iniciativas culturales veremos en esta entrega de Prisma desde Latinoamérica. En esta entrega nos vamos hasta Colombia. Desde allí queremos hablarles de la décimo séptima versión del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, que en esta ocasión tiene una programación con más de 30 obras nacionales e internacionales y que contó con la puesta en escena de obras dedicadas a la reconstrucción de la memoria colectiva del país. En Río de Janeiro, Brasil inició la exhibición de arte inmersivo con pinturas del impresionista Claude Monet. Las principales pinturas de la exposición son las series de la estación de San Lázaro, la catedral de Rouen, los nenúfares, el palacio de Westminster y el gran canal. Esta exposición interactiva estará en Sao Paulo y será llevada también a otros países de la región. Descubramos estas historias en los siguientes reportajes. Las reliquias halladas en la ruina San Xintuei en Cuanhan, provincia de Sichuan, ofrecen nuevas evidencias sobre la importancia de la antigua civilización Shu, de entre 4.500 y 3.000 años atrás. El sitio Piluo, también en Sichuan, es de lejos el mejor conservado en China del paleolítico. De entre 2.500 y 10.000 años atrás, en el lugar se encontraron más de 6.000 piedras y otros artefactos terrestres. Se encontraron al menos 290 reliquias culturales en la tumba Tuyuhun, en la provincia de Kansu. Perteneció a un miembro de la realeza del reino Tuyuhun durante la dinastía Tang y es una de las tumbas mejor preservadas en China. Se descubrió una escritura en madera con 700 caracteres que se remonta entre el 221 a.n. y el 220 a.n. en el cementerio Yenjiahu, en la provincia de Hubei. Ofrece valiosos materiales que se emplean para estudiar la historia de las dinastías Jin Nihang. Se encontraron numerosas reliquias, incluyendo figuras de arcilla, ballestas y sellos oficiales en un mausoleo de grandes dimensiones en la aldea Jiang, en la provincia de Shaanxi. Pertenecía al emperador Wenti de la dinastía Han del oeste, entre el 202 a.n. y el 25 a.n. Nuestra era. Arqueólogos chinos descubrieron reliquias culturales del periodo neolítico, entre los años 5.000 y 3.000 a.n. como viviendas, talleres y tumbas de la cultura Yangshau en el sitio Huangshan, en Henan. En las ruinas Zijiaochen, en la provincia de Junán, de 4.800 años de antigüedad, se encontraron más de 30 viviendas del neolítico. Los arqueólogos creen que los hallazgos enriquecerán la historia arquitectónica de la China prehistórica. Los hallazgos neolíticos de las ruinas Kanshan en la provincia de Shantong, las ruinas Minchongtu situadas en Fenyang en la provincia de Anhui y el sitio Weirikia Kuduk de Xinjiang, completan la lista de los 10 principales descubrimientos arqueológicos de China en 2021. En Colombia se encienden las luces en los 16 teatros que forman parte de la programación del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, FIT, en su versión número 18, que contará con una selecta programación de 30 obras nacionales e internacionales durante su primer ciclo. Entre ellas, Victus, obra que representa la posibilidad de reconciliación entre los seres humanos que alguna vez fueron víctimas y enemigos en conflicto, promoviendo así la reconciliación en el país latinoamericano. En la muestra cultural, sus intérpretes se unen para llevar a cabo un proceso artístico pedagógico que contribuye a la construcción de la memoria colectiva y promueve el reconocimiento y la dignificación de sus participantes. Con la intención de conectar el arte con las personas, Río de Janeiro dio inicio a una exhibición de arte inmersivo con pinturas del impresionista Claude Monet, denominada Monet a la orilla del agua. La muestra cultural se desarrolla en una carpa de 15 metros de altura, en la que los visitantes observan una proyección de pinturas animadas en 2D y 3D. Las principales pinturas de la exposición son las series de la estación de Saint-Lazare, la Catedral de Rouen, los Nenúfares, el Palacio de Westminster y el Gran Canal. Sin embargo, es posible sumergirse en más de las 280 obras del pintor. Río es la primera parada del proyecto, sin embargo, está en los planes llevar la exposición interactiva a Sao Paulo e internacionalmente. Saludos, ya estamos de regreso. Ahora conozcamos al personaje prisma de esta entrega. El equipo de producción de Telesur entrevistó a Pavel Egues, un reconocido artista latinoamericano que se desempeña como pintor, dibujante y muralista. Yannet, cuéntanos un poco más. Sí, Gin Gin. En esta ocasión, nuestro invitado especial es Pavel Ewe, es un artista ecuatoriano cuya obra es reconocida internacionalmente. Él es una referencia del arte en su país. Desde el lienzo, plantea la realidad latinoamericana, la identidad y las luchas sociales del continente. Es un punto de referencia obligatorio cuando de la pintura latinoamericana se trata. Conozcamos a este artista universal. Yo entro tempranamente al Colegio de Artes Plásticas de la Universidad Central a los 15 años. Hice mi formación inicial. Conocí dos maestros importantes. Y luego es una vocación más bien autodidacta. El arte fundamentalmente es una comprensión permanente, explicarse uno mismo, saber que el arte es una continuidad de experiencias, que no basta la formación académica, sino que empieza realmente cuando empiezas a trabajar y vas construyendo ese universo, pero también vas dominando las técnicas. Entonces, mi primer mural es en el año 82, hace exactamente 40 años. Bueno, la curiosidad me llevó a golpear las puertas de dos grandes artistas ecuatorianos, ¿no? El uno, Osvaldo Guayasamín. Trabajé en el taller de gráfica del maestro Osvaldo Guayasamín. Luego colaboré con él en algunos murales emblemáticos que él hizo especialmente para el Ecuador. Entonces, el aprendizaje, diría, mayor es constatar cuando ves trabajar a un maestro, ¿no? Es decir, cuando descubres sus secretos que de alguna manera están en las puertas cerradas del taller. Igual me pasó con la obra de Eduardo Quigma, un extraordinario artista nuestro. Creo que ahí complementa mi formación. Y empiezo a viajar frecuentemente a México, ¿no? Yo creo que mi tesis, por ejemplo, del colegio fue sobre el muralismo mexicano. Yo creo que inicia el siglo XX con una ruptura fundamental, que es el muralismo mexicano. Y ese muralismo latinoamericano, ¿por qué? Porque de alguna manera recoge todas las influencias anteriores, desde las épocas precolombinas, la colonia, pero logra un lenguaje auténticamente latinoamericano y moderno. El muralismo tiene que defender principios. Y esos principios son históricos. Nacimos como una posibilidad de construcción de identidad en América Latina, ¿no? Y empiezo a investigar también técnicas que sean perdurables, ¿no? Porque una de las características también del muralismo es que su perdurabilidad técnica sea importante, ¿no? Es decir, por eso podemos ver murales de muchos siglos, ¿no? Pero la mayoría de murales han sido interiores. Esos murales, que la mayoría son frescos, han podido resistir los años y los siglos, ¿no? Entonces, el mural exterior tiene muchísimas más dificultades de conservación, ¿no? Creo que el mural exterior está en mucho más contacto con ese principio del arte público, ese principio del muralismo, de que esté en un espacio abierto, de que no necesites entrar a un sitio para mirar la obra de arte, ¿no? Entonces, mis primeros murales fueron en mosaico, en concreto, hasta que me estacioné en algún momento en el uso de la cerámica, porque la cerámica tiene grandes cualidades para resistir al tiempo, al clima, a las lluvias, a los cambios drásticos de nuestras ciudades, ¿no? Yo creo que mi aporte, de alguna manera, es continuar con la esencia del muralismo, ¿no? Yo trabajo con las víctimas, hacemos una serie de talleres con las víctimas de violación a los derechos humanos en el Ecuador, porque el arte puede ser la mirada constante, donde no se pierdan en la historia estos hechos dramáticos para el ser humano, ¿no? Con el grito de los excluidos, yo marco una continuidad, esa relación constante de que el arte y el muralismo y el arte público tiene que estar ligado a los movimientos sociales. Ese grito que ha sido, de alguna manera, un poco un grito bastante de siglos, ¿no? Y ese grito de la memoria está en una calle importante de Quito, pero no solo eso, sino que a partir del mural, creamos la Plaza de la Memoria, donde es un sitio de recordación, donde las víctimas van usualmente a hacer sus activismos, sus demandas, en esa plaza, y se crea un espacio público donde creas identidad y memoria. Para mí el mural que está en la calle Bernal, cerca de la Asamblea Nacional, a una cuadra de la Asamblea Nacional, se podría decir que es parte del casco histórico de Caracas, tiene una simbología muy importante para mí, ¿no? Porque, primero, yo creo que nació unos tiempos donde nos reconocimos bolivarianos, ¿no? Nos reconocimos, al fin, que somos una patria grande. Y yo lo que busqué es representar dos personajes que nos unen entrañablemente a Venezuela y a Ecuador, ¿no? Nos unen no solo por esa vocación libertaria de independencia, nos unen por esas cartas maravillosas de Manuela Sainz y Bolívar. Esas cartas que son, yo creo, un testimonio hermoso de amor, de pasión, pero además de lucha y de identidad, ¿no? Y de principios por los cuales ellos dieron su vida. Y en ese mural está reflejado esos dos personajes que tienen que seguir caminando por América Latina, ¿no? Mirar a Manuela y a Bolívar como nuestros, eso es muy importante y eso, de alguna manera, en ese proyecto de mural que fue hecho por la Alcaldía de Caracas, queda una memoria permanente en la ciudad de Caracas. Reconozco que el muralismo no terminó, es decir, es una continuación, es una herencia dejada por estos grandes maestros, pero el muralismo latinoamericano está muy vigoroso, ¿no? Y uno, cuando camina a América Latina y cuando especialmente soy invitado a los encuentros de muralismo en diversos países, la alegría es toparse con jóvenes entusiastas que están buscando muros, que están buscando paredes, que están buscando cómo expresarse en sus comunidades, en sus barrios y de tal manera que el muralismo es una de las corrientes más fuertes que hay en América Latina, ¿no? Entonces, yo más bien a los jóvenes les diría hagan el arte que sienten. El arte es fundamentalmente sacar lo que está dentro, la necesidad de expresar. No hagan caso a esos críticos que les proponen esas formas facilistas de arte donde ellos son los grandes. Todos los países tienen grandes artistas. Vamos a redescubrir en esos grandes artistas nuestra mirada propia, ¿no? Y vamos construyendo un arte latinoamericano. Gracias a Telesur por presentarnos el trabajo de este artista. Sus obras no solo son hermosas, sino que nos muestran la identidad de los países latinoamericanos. La obra de danza dramática titulada solo azul y verde interpretado en la escena de la gala de la fiesta de la primavera organizada por el Grupo de Medios de China dejó profundamente impresionados a bastantes espectadores. En la representación, las bailarines se movían en distintas formas conformando finalmente un espectacular paisaje de una cadena de montañas verdes, escenario que reprodujo vívidamente la pintura legendaria Mil Millas de Ríos y Montañas de la Dinastía Song. En la presente edición del programa Prisma, vamos a escuchar a las protagonistas de este teatro para que nos cuenten sus experiencias ocurridas detrás de telón de fondo. En la presente edición del programa Prisma, 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 En realidad, su situación es como en la década de la década de los años de la década de la década de la década de la década. También representa la traducción de la cultura de la década de la década. La década de la década de la década de Cia de la década, con una cura de década de la década El tuvo tres cosas, y luego de la década de la década y él suavemente en el sentido de la década. Creo que él es una de las dos más de un hombre. Pero la de la mujer es un hombre. Se es un hombre muy grande. El hombre es un hombre muy duro. Y, por ejemplo, él es un hombre muy duro. Se llevó a una de sus capítulos. Se le puede decir que uno puede darse a alguien. Mi personaje es un hombre. Es un hombre de arte de trabajadores. suscríbete al canal 每一位的工艺员 他们身上的那种传承精神 因为我巡演了很长时间 我看到网上很多人说 斩绝人是最能与观众 与之共情的这么一个角色 确实其实在座的每一位观众 都是斩绝人 他其实都是跟随着我 跟随着我的表演 一起走进西梦的世界 然后感受西梦与我 带给大家的那种共情力 感受到斩绝人与西梦之间的那种 就是想保护西梦 想那个关怀西梦 想呵护西梦 那种心心相惜的感觉 咱们大家都知道 千里这张图是在西梦18岁 可能还不到18岁左右 用不到半年时间画成的 一幅将近12米长 60米宽的巨型画军 它的颜色如此的绚丽 从他的画中就能看到 西梦的性格一定是非常眼光 非常乐观 非常开朗的 因为他能画出这么多个画 说明他一定出去采光风 他一定下过乡 去看过那些乡间农舍 去那些山沟里看过 所以他才能画得这么的惊喜 然后 但是他面对自己的画作的时候 就一定是非常的努力和钻研 也是非常的一丝不苟 然后非常的执着 因为咱们大家都知道 想把眼睛里看到的东西 把它画在自己的底下 是多么的不容易 所以我觉得他既是一个 天赋型的画家 他也是个女性的画家 他是天赋和努力兼得 这么一个少年天才 其实困难都还好 我反而觉得 从刚开始接触 《青年》这个角色的时候 挺吃力的 因为我觉得我离他很远 因为他并不是一个 真实的人物 也并非有任何文字 所记载的一个人物 离他非常远 但是逐渐从导演的引导性 以及我们进入市场下来以后 你突然觉得 你与青年融合了 它那个融合好像是 你总会坚信 你自己在某一个平行点上 与青年是相通的 就像直到现在 你好像突然明白青年 它在望月时的那种执着 它是对待西梦也好 对待传统文化也好 而这幅画也许是我们古人 对于我们后人的一种馈赠 我最开始是知道自己 要演这个角色的时候 我当时非常非常兴奋 就是之前 就是压力肯定会有到 就是兴奋大于压力 然后那会我就赶紧在网上 先查关于西梦她的记载 网上几乎没有 然后我开始买很多书 先是北宋那段时期历史的书 就是关于徽宋那段时期历史的书 然后呢 就是我买买 好多关于那段时期 山水花呀 青绿山水花呀 什么金碧青绿山水呀 把所有这种关于绘画 的时候都看了一遍 其中有只字片语 提到西梦这个人物的 我都会去把这末书看一遍 然后看完之后 我就又去专门找老师 学了学了青绿山水花 因为我觉得要演绎好一个角色 你一定得知道他每天在干什么 你得积累他的职业 然后更何况我的那个剧中 有很多次都是自己 扶在自己的花样前在绘画 有好多次 如果我真的不知道怎么握笔 怎么在那个剧院上行笔 怎么占那个墨 怎么与那个墨 我觉得我在台上 我都是没有自信的 然后观众也不能相信 我的台上就是西梦 所以回来专门找老师去学了 也临摹了一个小局部青城 那个青绿山水图的那个画 然后就也是在临摹的时候 就也是深深地体会到 西梦那时候的不容易 我那天画了四个小时 一下午一多么多四个小时 我去画这么一点点 还没有上颜色 只是画了白苗的部分 就我都皮都拿不住了 我的手都越来发抖了 然后眼睛看得都充眼了 脖子也疼 腰也疼 肩也疼 斩起到喉咙半天 我一看这才画那么一点 我看那么长 不到半年时间 就是没日没夜 就肯定是欧星那学的在画 整部剧下来 给我三套服装 然后第一套服装 它是更加的成就 更加的古朴 像是尘封多年一样 那个画卷打开的那种 岁月的那种痕迹 然后第二套是 当西梦拿出 比勾勒出山的形状之后 我的整个颜色 会变得更加立体 更加冷冽 更加大气 然后当最后入画的时候 我的所有的情感 所有的寄托 对于西梦这种情感 整个都活起来了 变得有温度了 变得有温存了 所以当最后一幕入画的时候 我整个的服装 像活了一样 那幅画活了一样 整个颜色 变得更加的明亮 情侣应该是在创作的 第三个月才只能动笔鞋 但是在创作的第一个月的时候 导演已经开始 不停在说情侣全要的那种气质 并且不断地去用 导演就去做这个动作来启巴 他要求情侣的气质 一个是要哑 很高级 二要酷 要紧 也要动 要含蓄 也要强 其实这个 韵亮呢 韵亮了大概两个多月 第三个月才开始动 后来想选择 从音乐角上创作的话 先选择的乐器是 鼓琴 鼓琴很哑 同时又选择了鼓针 鼓针美 但是它同时也有力量 咱们现在听到的版本 其实是鼓琴和鼓针 一起架接到一块的 它们是同时交替性地出现 现在咱们听到的乐器 其实它们是表层性的旋律 其实下面 在内声部 其实还包括其他声部 鼓一直在涌动地往前推进 会给观众造成一种心理节奏 就是不断 它会经常是稳稳稳稳的 往前走 但是它突出稳 在冷不黄的时候 它又推出来 那种动和强 它是交替 就像山峰一样 三绵叠叠叠 那种感觉错了五致 前面有独舞 有群舞 到最后到 因为全曲大概九分钟钟 在八分钟左右的时候 整个情绪的一种弑化 但是前面它是一层 一层 就跟三个行动一样 从这种方式来表达情侣 所以这种一个结合到一块 所以大家会感觉 感觉像 进入了这个画里 感觉画动起来 其实舞动起来 它这个是多部门 就是高度协同的一种集中体现 在舞台上 比如说舞蹈 灯光 舞美 服装 造型 其实已经把观众 慢慢地已经引入进去了 音乐它只是 使用到一个渲染 助推的作用 就是音乐的情绪 它一点点的推进 让观众产能够顾养 让观众产能够顾养 音乐 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 La obra Solo Azul y Verde, inspirada en la pintura Mil Millas de Ríos y Montañas, pone de relieve el encanto de la estética china, caracterizada por la elegancia y la sencillez, y materializa la conexión sentimental entre las reliquias culturales y la sociedad moderna. El espectáculo Solo Azul y Verde no constituye únicamente un estudio profundo y una promoción de la cultura tradicional, sino también una expresión de la pasión por nuestra propia cultura. Janet, después de ver este reportaje, ¿qué opinas? De acuerdo, Yin Yin. En la obra Solo Azul y Verde, las bailarinas con sus movimientos espectaculares plasman un cuadro de China en un ambiente poético y hermoso, como si fuese un mundo de sueños. Por eso es impactante y también conmovedor. Cada una de las imágenes del escenario es como una pintura típica de la antigua China, pletórica del encanto del país milenario. El cuadro Mil Millas de Ríos y Montañas, interpretado en forma de bailes, es un diseño exquisito y un espectáculo visual extraordinario, lo que hace de él una obra clásica, simbolizando la convivencia armoniosa entre la humanidad y la naturaleza. Gracias, Yaner, por tus comentarios sobre la obra de la danza dramática Solo Azul y Verde. Y de esta manera llegamos al final de Prisma, un encuentro cultural que narra la historia y el andar de dos continentes. ¿Yanet? Gracias, Yin Yin. A ti y a todo tu equipo en Beijing por tender una vez más el puente cultural que habla de lo mejor de nuestras tierras y su gente. Desde los estudios de Telesur en Caracas, Venezuela, llegue nuestro abrazo a ustedes. Gracias por compartir una entrega más de Prisma, la cultura que nos ilumina. Hasta pronto. Gracias, Yaner. Se despide Pan Jingjing desde Beijing. Síganos en las cuentas oficiales en las redes sociales de CGTN Español y Telesur. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!